Hola, ¿qué tal? Saludos. Pues te comento que, gracias a algunos mensajes que he recibido, yo decidí ampliar esta serie con tres videos más, con la finalidad de mostrarte cómo podemos conectar otra secuencia, otra serie de posturas, otra serie de movimientos con lo que ya hemos venido practicando, de tal manera que nuestra secuencia o nuestra práctica pues vaya ampliándose. En estos videos comparto contigo secuencias cortas, secuencias que van ligadas, tengo varias secuencias donde los primeros videos son preparación para los últimos videos, pero en esta ocasión quiero mostrarte también cómo poder integrar una secuencia ligeramente diferente a los cuatro videos anteriores, pero cómo esta secuencia que vamos a practicar de manera separada, al final vamos a integrarla con la práctica del cuarto video. O sea, el cuarto video va a servir de base para el séptimo video, y el quinto y sexto van a ser de preparación para llegar a ese séptimo video. Entonces, es como practicar dos secuencias paralelas y al final las vamos a unir, ¿ok? Entonces, bueno, esto nada más para darte ideas también de cómo puedes enriquecer tu práctica, cómo puedes hacer una práctica más completa, integrando varios elementos en ella. Así que, bueno, pues vamos a prepararnos para iniciar la práctica. Y vamos a comenzar con algunos movimientos para preparar a nuestro cuerpo, sujetamos las rodillas. En esta secuencia nos hemos enfocado mucho a movimientos de la columna y algunos movimientos de articulaciones. Entonces, te comento desde este momento que esta secuencia es ideal si no tienes lesiones en las articulaciones de los brazos y también si no hay lesiones en rodillas. Si tuvieras alguna lesión en estas áreas, sería más conveniente alguna otra secuencia que sea más suave en esas áreas. Así que, bueno, revisa cómo está tu cuerpo. Si hay alguna lesión, es recomendable que consultes con tu médico qué movimientos puedes hacer y cuáles no son recomendables antes de iniciar la práctica. Pero si tus articulaciones están en buen estado, espero disfrutes de esta secuencia y estos tres videos que voy a agregar a esta serie. Entonces va a ser un total de siete videos en esta serie. Si no has visto los videos anteriores, te recomiendo mucho ir al primer video y realizar la práctica en secuencia. Dedícale algunos días o inclusive una o dos semanas a cada video, a cada práctica para que vayas familiarizándote con los movimientos y con la secuencia en general. Así que, bueno, vamos a iniciar con este que se convierte en el quinto video de esta serie. Comenzamos con movimientos de columna, como lo hemos venido haciendo en esta secuencia. Manos a rodillas. Vamos a inhalar. Hacemos un arco hacia el frente. Nos inclinamos al frente. La cara ligeramente arriba. Exhalamos la espalda atrás, cabeza abajo. Inhalamos hacia el frente. Exhalamos atrás. Inhalamos al frente. Exhalamos atrás. Y alargamos nuestra espalda. Inhalamos aquí. Y al exhalar ahora hacemos giro hacia un lado. Regresando, vamos a inhalar profundo. Y al exhalar, lado contrario. Al centro, profundo inhalar. Exhalando, giramos. Un movimiento más. Un movimiento más. Inhalamos. Y al exhalar, giramos al lado contrario. Regresamos al centro. Tres veces. Un arco hacia el frente. Inhalamos. Arco atrás. Exhalamos. Segundo. Segundo. Inhalamos al frente. Exhalamos atrás. Tercero. Inhalamos. Atrás. Exhalamos. Y alargamos la columna. Movimientos laterales. Las manos hacia el piso. Un codo hacia el piso. Brazo contrario sobre cabeza. Regresamos. Inhalando. Al exhalar, lado contrario. Inhalamos al centro. Exhalando. Flexión lateral. Al centro. Inhalamos. Exhalando, lado contrario. Y último. Inhalamos. Exhalamos a un lado. Inhalar al centro. Y exhalamos, lado contrario. Regresamos. Como vamos a utilizar nuestras manos y codos, hombros de manera intensa, vamos a hacer algunos movimientos para esta área. Estiramos brazos a los costados. Y vamos a llevar las palmas al frente. De aquí llevamos los brazos hacia atrás, lo más atrás posible. Y al exhalar, estiramos nuestros brazos al frente. Inhalamos. Brazos hacia atrás. Exhalando al frente. Sincronizamos nuestro movimiento con la respiración. Atrás inhalando. Exhalando al frente. Dos movimientos más. Exhalamos al frente. Y último. Inhalamos. Exhalamos al frente. Bien. Nuevamente, brazos a la altura de hombros. Y llevamos las palmas hacia arriba. Inhalamos, brazos arriba, estirando. Exhalando, abajo brazos. Inhalando, brazos arriba. Exhalando, abajo. Y seguimos al ritmo de la respiración. Marzo inhalamos. Abajo, exhalamos. Dos movimientos más. Dos movimientos más. Y último. Bien. Ahora, vamos a llevar las palmas al frente y flexionamos. Dando movimiento a codos. Manos hacia orejas. Y estiramos. Flexionamos. Y estiramos. Seguimos también el ritmo de la respiración. Podemos flexionar. Inhalando. Estirando. Alargando brazos. Exhalamos. Inhalar. Flexionando. Exhalar. Estirando. Seguimos el ritmo de la respiración. Dos movimientos más. Bien. Cerramos el puño y hacemos círculos hacia el frente. Círculos al lado contrario. Bien. Ahora nuestra palma hacia abajo y el puño arriba y abajo. Arriba, abajo. Bien. Vamos a detener. Bajamos brazos. Hacemos movimiento de hombros hacia atrás. Círculos hacia atrás. Y círculos al frente. Detenemos. Detenemos. Bien. Llevamos nuestras rodillas hacia arriba. Sujetamos piernas. Podemos hacer una pierna a la vez. O podemos levantar ambas piernas. Y llevamos la punta de los pies arriba y abajo. Hacemos círculos a un lado. Hacemos círculos al lado contrario. Hacemos círculos al lado contrario. Hacemos círculos al lado contrario. Dando movimiento a nuestra rodilla. Estirando. Al bajar la pierna, inhalamos. Al estirar, exhalamos. Último. Y hacemos cambio. pierna contraria, damos movimiento a nuestra rodilla, dos últimos, bajamos, bien, si requieres un poco más de tiempo preparando tu cuerpo para esta secuencia, puedes pausar el video, repetir cualquiera de los movimientos que requieras y puedes retomar el video en un momento más, así que bueno, si estás listo, si estás lista, vamos a iniciar, esta secuencia consiste básicamente en cinco posiciones, cinco posturas que vamos a repetir, esto se va a convertir en la base del siguiente video y también parte de la secuencia que vamos a practicar en el video número 7, esta secuencia involucra la postura del camello y la postura del perro boca abajo principalmente, así que bueno, vamos a iniciar con la secuencia, vamos a realizar solo algunas repeticiones, si tienes más tiempo puedes practicar obviamente más repeticiones, bien, vamos a colocar nuestras rodillas al piso, si esto no fuera cómodo puedes colocar una cobija o doblar tu tapete dos o tres veces para dar más amortiguamiento a tus rodillas, pero revisa que tus rodillas estén cómodas, bien, vamos a abrir bien los dedos de las manos y vamos a colocar nuestras manos hacia la zona lumbar, dándole soporte a nuestra espalda baja, los codos, los hombros hacia atrás, inhalamos y al exhalar la pelvis hacia adelante y nuestra espalda ligeramente hacia atrás, si hay alguna lesión en la espalda no vayas tan profundo y tal vez puedes omitir este movimiento si hubiera una lesión intensa en la espalda, puedes solamente alargar tu columna, pero aquí ve tan profundo como tu espalda lo permita, regresamos inhalando, al exhalar manos al piso, lleva la punta de los pies hacia el tapete, inhalamos, nos sentamos hacia talones y al exhalar estiramos piernas, mantenemos aquí unos segundos, postura de perro boca abajo, inhalamos, al exhalar nuevamente rodillas al piso, postura de gato solo por un segundo y nos incorporamos manos a la zona lumbar, vamos a hacer la postura básica del camello, inhalamos, al exhalar pelvis ligeramente hacia adelante, alargando columna, nos vamos ligeramente hacia atrás, cuida tu propio límite, regresamos inhalar, al exhalar gato, punta de los pies al piso, nos sentamos hacia talones inhalando y al exhalar estiramos piernas, postura de perro boca abajo, unos segundos más, inhalamos, al exhalar gato, postura básica del camello, subimos cuerpo, inhalamos y al exhalar suave flexión hacia atrás, unos segundos, mantenemos con respiración continua, vamos a regresar, inhalamos, exhalando gato, punta de los pies al piso, nos sentamos hacia talones inhalando y al exhalar perro boca abajo, aquí respiración continua, inhalamos, al exhalar gato, subimos el cuerpo, inhalamos, damos soporte a la zona lumbar y al exhalar pelvis al frente y el cuerpo hacia atrás, unos segundos más, postura básica del camello, subimos inhalando, gato, exhalamos, preparamos perro boca abajo, inhalando y al exhalar entramos en la postura de perro boca abajo, y aquí nos mantenemos con respiración continua, inhalamos, al exhalar rodillas al piso, subimos el cuerpo, damos soporte a la zona lumbar, inhalamos y al exhalar pelvis hacia el frente, la espalda hacia atrás, posición básica del camello, ustrasana, subimos inhalando, gato, exhalamos, preparamos perro boca abajo, inhalamos y al exhalar entramos en la postura, respiración continua, inhalamos, inhalamos, al exhalar, gato, nos preparamos arriba, inhalando, preparamos camello y al exhalar posición básica de camello, manteniendo por unos segundos, subimos, inhalamos, subimos, inhalamos, 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 inhalamos y al exhalar entramos en la postura, la respiración continua, inhalamos y al exhalar rodillas al piso, subimos el cuerpo, inhalamos, inhalamos y al exhalar posición básica de camello, subimos, inhalamos y al exhalar regresamos a gato, bien a partir de este punto puedes continuar realizando más repeticiones, familiarizándote con la secuencia, generando habilidad en la transición de una postura a otra, generando fortaleza en tu cuerpo, flexibilidad, la práctica va desarrollando las habilidades en la postura, pero la parte más importante, tu respiración, busca que tu respiración sea continua, la respiración es lo que va a mantener buen nivel de energía en tu cuerpo, para que no te sofoques y si te sofocas en la práctica, si la respiración se dificulta, es mejor que tomes una pausa, recuperes tu respiración y después continúes con la secuencia, así que practica esta secuencia por al menos una semana y suscríbete al canal de youtube, si no lo has hecho, activa las notificaciones para que te llegue un aviso cuando esté listo el siguiente vídeo, que tengas muy buena semana, namasté. ¡Gracias!